Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Les saluda Nidia Monterrey. Gracias por informarse con nosotros. Hoy es 28 de septiembre de 2022 y esto es Por si no lo sabías. Por si no lo sabías, el pasado 26 de septiembre de 2022, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, en su intervención en las Naciones Unidas durante el 77 periodo de sesiones de la Asamblea General en New York, abogó por la paz y la seguridad mundial, el multilaterismo dentro de la ONU para que el organismo represente a todos y no se someta a los designios de ninguna potencia imperialista. Discurso que reafirmó la autonombrada copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante su comunicación rutinaria a mediodía, alegando que no acepta que los imperios, los neocolonialistas, los fascistas, pretendan imponer lo que ellos llaman sanciones, que no son más que la continuidad de una política de agresiones con la que pretenden adueñarse y seguirse adueñando del mundo. Información que se puede leer en los medios oficialistas. Sin embargo, en dichos medios no mencionan que la Unión Europea llamó al régimen de Daniel Ortega a respetar los compromisos internacionales y la Constitución Política de Nicaragua durante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se celebra en Ginebra. En el discurso de la UE, hace un llamado a las autoridades nicaragüenses para que respeten sus compromisos, la Constitución Política de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos. Además, en la aclaración, la UE insistió a Daniel Ortega para que libere de forma inmediata y sin condiciones a todos los presos y presas políticas del país. Y hablando de la situación de los presos políticos, su estado de salud es cada vez más deplorable, condición que escala a sus hijos y demás familiares. Por tanto, más presos y presas políticas se han sumado a la huelga de hambre como medida extrema para exigir su liberación inmediata y el respeto a los derechos humanos. La información fue confirmada por la Unión Nacional Azul y Blanco, UNAP, a través de un comunicado oficial. Finalmente, y por si no lo sabías, el régimen de Daniel Ortega construirá 450 viviendas en los terrenos expropiados a Expica. La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo indicó que son viviendas de más o menos 70 metros con lotes de terrenos de 150 metros cuadrados y opciones de ampliación. Y agregó que el nuevo residencial en terrenos recuperados por el estado nicaragüense estarán a disposición de las familias a inicios de diciembre. De esta manera, me despido agradeciendo su fidelidad al sintonizarnos todos los miércoles a las 6 p.m., por si no lo sabías. Gracias.